Música No tiene fin Un rayo en el cielo llama mi atención Como las gustas que caen en mi corazón En mi corazón Todo cambia, todo pasa Pero todo llega Todo espera Todo cambia, todo pasa Pero todo llega, todo espera Música Música Pasan los días y yo sigo aquí Esperando algún día a que pases por mí El sol me encandila, las flores se avivan Naranja crocante Naranja crocante, amores de antes Música Todo cambia, todo pasa 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 Pero todo llega, todo espera Amores de antes Amores de antes Amores de antes Música